Con el objetivo de recuperar la movilidad del tramo vial aledaño al Club Infantas en la Carrera 20, la Secretaría de Infraestructura realizó una visita técnica al lugar, determinando que al parecer lo que habría ocasionado el daño sería la presión que hizo las aguas del Caño Las Camelias hacia la Ciénaga Miramar, producto de las fuertes lluvias. Nos encontramos en este momento en la vía que comunica a la avenida Circunvalar con la calle 71, que entrega al barrio 25 de agosto del distrito de Barranca Bermeja. Esta vía es de suma importancia, de suma importancia y por eso estamos dedicados a la recuperación de ella, haciendo en este momento un estudio de geotecnia con 5 sondeos a 12 metros de profundidad. 12 metros de profundidad para determinar la capacidad portante del terreno y de una vez determinar el estudio y los diseños y poder darle solución inmediata a este corredor vial tan importante entre la Comuna 2 y la Comuna 3 del distrito. Hasta el momento avanzan los estudios respectivos con la toma de muestras para determinar la resistencia del terreno y poder dar inicio a la recuperación de esta vía para dar pronta solución a esta problemática.